¡Súper Saiyajin 2! ¡Ahí te va! ¿Qué carajos acaba de...? ¡Vean a este mono! ¡Veanlo! ¡Sigue sin cabello y le sale como fuego del cerebro! ¡Hola, habitantes del planeta Gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse Continuando con más batallas épicas y el mod que vamos a utilizar el día de hoy De hecho, creo que ya se los enseñé... ¡Miren a quién tenemos por acá! ¿Ven? A ver si lo alcanzan a ver a través de los nombres que están aquí Creo que no, miren El que está ahí atrás es Yamcha No sé qué carajos estará haciendo acá Pero, bueno, ¿qué andas haciendo aquí, Yamcha? ¿Nada más tirando barra o andas espiando a Cell? Es que ustedes no lo saben Pero Yamcha lleva como tres meses esperando a que yo termine mi entrenamiento con Cell Porque quiere entrenar él con Cell Pero como yo nunca voy a terminar dicho entrenamiento ¡Ni modo, Yamcha! ¡Te amuelas! Jamás vas a poder entrenar con Cell Bueno, les decía El mod que vamos a utilizar el día de hoy Está bastante bueno Y se los mostré durante el stream En búsqueda de las esferas del dragón Que si no lo viste Métete al canal y te lo vas a topar Y vas a saber cómo conseguir las esferas del dragón Para poder conseguir a este personaje Sí, señores Sí, por fin tenemos a Omega Shenlong En el programa de batallas de Dragon Ball Xenoverse Justo cuando ya va a salir Dragon Ball Xenoverse 2 Consigo a Omega Shenlong Un aplauso, por favor Un aplauso más Mejor tarde que nunca, ¿no? Pero el mod que vamos a utilizar el día de hoy es este Es Hachiyak 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 ¿Cómo se pronuncia? Yo le digo Hachiyak Porque así lo pronuncia la mayoría Y en realidad creo que en toda la película Donde aparece este mono No se pronuncia su nombre Creo yo que en toda la película no se pronuncia su nombre Así que lo único que nos queda es pronunciarlo Como... Como podamos, ¿no? Este es Hachiyak Está en la posición de Broly Me hubiera gustado mucho ponerlo a pelear contra Broly Pero desgraciadamente está ocupando su lugar Es un mod de Sol Negro Que le quedó bastante bien Vean qué calidad Sol Negro Te luciste con este mod Mis respetos para ti, ¿eh? Y su primer... Su primer oponente Hay que empezar Poniéndolo con alguien de su tamaño Ustedes saben que así es esta situación Así que Omega Shenlong Este es tu debut En las batallas ¡Pobrecillo! Le tocó con alguien bien, canijo Pero igual Los dos son igual de lentos No son muy rápidos Así que... Ah, igual va a estar un poquito reñida la batalla Pero que son... Mira, son del mismo pelo los dos Del mismo tamaño Por fin tienes a alguien de tu tamaño para pelear, Broly Por fin Aunque tú no eres Broly Pero estás en su lugar Así que ya tenemos a tres grandotes Que se pueden aventar unas peleas Bastante, bastante buenas Óyeme Cuernitos ¿Qué te crees, eh? ¿Qué te crees, cuernitos? Y si lo pesco... Ah, caray Lo pesco, mira Lo pesco Lo voy a agarrar de la jeta Y bótese A volar por allá Tengo... Oh, mezclador de oscuridad Perfecto Perfecto Mira cómo corre Corre igual que Broly Oye, se ve muy bien así corriendo granote Mira Retumba el piso Pum, 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 pum Y no me atiene este mono Están igual de sopes los dos Están bien lentos Bien lentos los dos A ver, vamos a cargar aquí A ver hasta dónde llega Porque creo que el mezclador de oscuridad Solo carga hasta cierto punto Sí Y ese es el punto Hasta ahí llega Pero creo que puedo volver a cargar Ok Ve ¿Qué le pasa al Omega Shenlong? ¿Qué te pasa? Anímate, hombre No te voy a... Bueno En vista de que él no quiere acercarse Creo que yo voy a tener que llamar su atención De alguna otra forma, ¿no? ¡Así, mero! ¡Uh! ¡Qué buen guamazo le metió! Un Zor Ryuken Seguido de una esferota Que me la esquivó No sé cómo Pero me la esquivó Este mono es demasiado pasivo ¿Se dan cuenta? Es demasiado pasivo No hace nada ¡Ah, caray! Y mi bolota Ahí está Ahí está mi bolota Por un momento pensé que se había bugueado Pero no Sí apareció Es que el fuerte de estos dos monos No es el golpe cuerpo a cuerpo Si se dan cuenta El fuerte de estos dos Es la batalla Eh... Utilizando ki O sea, ellos tienen demasiado ki Así que el fuerte de ellos ¡Es esto! Estar utilizando ki Así a lo baboso Choque de meteores ¿En serio que este mono no hace nada? ¿Ve? ¿Qué te pasa, Omega? ¡Haz algo! Bueno, por lo menos se defiende ¿Qué es? Por lo menos Es que es no Entiéndalo Es nuevo apenas en la serie Él no ha peleado ni una sola vez Es la primera batalla que va a tener Y la verdad Se lo pusimos contra alguien muy canijo Igual lo hubiéramos puesto contra un Cyberman primero O algo Algo con el estilo Está fuera de práctica el señor ¡Ey, ey! Tranquilo, eh Tranquilo que no sabes con quién te estás No sabes con quién te estás metiendo ¡Caray! Tú no sabes ¡Uy! Algo va a ser ¡Ay! Tú también lanzas bolotas, eh Con que tú también tienes tus bolotas Bueno Ahí te va una ¿Me atrapas esta, por favor? ¡Gracias! ¡Híjole! ¡Le gané! ¡Bolota contra bolota! ¡Y la mía ganó! ¡Qué épico se vio eso, señores, eh! Vamos a deshacernos de él Ya Lo pesco de la cabeza Y con eso ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Me esquivó! Eso significa que es un poquito más chaparro que yo, tal vez Bueno, ya Basta Basta de esto Otro Bolota contra bolota A ver quién gana A ver quién gana A ver quién gana ¡Uy, no! Esta vez sí me ganó él Esta vez tengo que aceptarlo, señores Me terminó ganando No, no, no Esto se está empatando Y yo no puedo permitir que se empate esto, eh Yo no puedo permitir que se empate ¡Esto! ¡Oh! Creo que lo alcancé a matar Creo que sí lo alcancé a matar ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Tres minutos exactos! Justo en el tiempo correcto Todo para andar jugueteando con él Pero Lo vencí justo en el último segundo O sea, eso se le llama calcular, señores Calcular el tiempo a la perfección El siguiente rival de Hachiyak La creación del Dr. Raichel Será Híjole Freezer Estás muy pequeñito Igual me vas a dar broncas Voy a poner a Freezer A Golden Freezer Porque Precisamente porque está pequeñito Me puede complicar un poco más las cosas, ¿sabes? Porque es más difícil de agarrar Y tú sabes, ¿no? La perspectiva de alguien grandote Para él va a ser más difícil atinar Creo yo Ahorita está a punto de verse Freezer Ven para acá Ven, papá Ven con papá, Freezer Voy a cargar mi ki Antes de que llegue Y ya llegó Y ahora sí Se lo carga ¿Ven lo que les digo? ¿Ven lo que les digo? Se la pasa corriendo como rata este mono A ver Salgo de provecho, Freezer Debo estar corriendo con una Con una fregada ¡Qué buen guamazo! ¡Qué buen guamazo! ¡Qué rastrada le estoy dando, eh! Oye, Freezer A ver ¡Ay, no! No, 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 todo menos eso, Freezer ¡Todo menos eso! ¡Uy! ¡Uy! Eso estuvo peligrosísimo, eh Eso estuvo bastante peligroso Me tengo que acabar mi resistencia ya Porque a este mono No le carga la resistencia rápido Entonces la única forma De que le cargue rápido la resistencia Es gastándosela, obviamente Así que vamos a hacerle Uno así Un Zor Ryuken Y... Lanza Lanza y atínale, por favor Y atinas Lleva el caraco Es lo malo de esa habilidad Que es difícil de atinar Pero si la atinas A ver, con esta ¡Esta sí le atinas! Ni modo que no Chica bolota Ni modo que no No, pues Está muy grandota la bola Pero... Pero muy lenta también Al mismo tiempo, ¿no? ¡Ey! 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 ¡Señor chaparrín! Pero... Ahí va otra vez Ahí va otra vez No me atina ¡No me atina! ¡Ah, carajo! Por el otro lado Me dio la vuelta el Freezer Ahora sí Voy a tener que utilizar Un poquito más de aquí Porque si no Nunca voy a prosperar ¿Qué pasó con esa cámara? ¿Se fijaron que la cámara Se quedó lejos? ¡Ja, ja! ¿Pero qué le pasa? Es que este mono Es lento a más de poder Igual con estas habilidades Podría... Es que tengo que utilizar Las habilidades Si se fijan Quiero utilizarlo A puro... Golpe básico Y no Hay personajes Que no se pueden utilizar A puro golpe básico Porque simplemente No bajan nada de vida Y porque también... Son lentos ¿No? No hacen demasiado daño Con eso Entonces hay que utilizar Todo su ki Que tengan disponible Hasta ahí llega este Freezer ¡Uh! Este ya me lo atinó todo Ok Vamos a darle chance Al Freezer Igual tampoco lo quiero humillar Tan feo Porque... Es mi primo ¿No? Ustedes saben Será un payaso Y todo lo que quieran Pero a fin de cuentas Es mi... ¡Ah! Se lo cargó ya este mono Se quedó sin resistencia ¡Bien! ¡Bien hecho! ¡Hachi Jack! ¡Ja, ja, ja! Ese Dr. Raichi es todo un loquillo Todo un loquillo Esto ya lo dije Pero lo quiero volver a recalcar Sol negro Te luciste con el mod, ¿eh? Se ve que le cuidaste Todos los detalles Y que te esforzaste mucho en hacerlo Porque te quedó excelente Lo único malo es que en el segundo stage De Broly Sale esto ¡Ja, ja, ja! ¡Está pelón! No tiene greña De hecho, si lo ves así por atrás No tiene ni frente ni nada Se le ven las nalgas Y está todo morado No sé A ver, vamos a agarrar este Tengo curiosidad Vamos a agarrarlo Y vamos a pelear contra... No sé Alguien del tamaño ¿Vamos a pelear contra Goku? ¿Pues qué más da? Vamos a utilizarlo contra Goku Super Saiyajin Goto El Goku Super Saiyajin Goto Y vámonos al planeta Sufuru O planeta Tufu Que es como lo nombran aquí No sé por qué, carajos A ver, ¿qué hará este Broly? A ver, ¿qué es? Si no se... Si no se buguea, ¿eh? Tenía yo el presentimiento De que se iba a buguear En el momento de seleccionar personaje Pero al parecer no ¡Uh! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Tranquilo Este es el endemoniado El Broly está endemoniado Sí se quedó endemoniado De por sí A ver, ¿cargas Ki? A ver si carga su Ki Con mezclador de oscuridad ¿Sí? Bastante bien Bastante bien Bastante bien Eso es todo, señores Y este tiene más resistencia Que me va a servir ¡Ah! Tiene las habilidades del otro ¡Ah! Lo puedo transformar en Super Saiyajin 2 A este mono ¡Dense cuenta! ¡Ah! Qué buen guamazo le metí A ver Resistencia ¡Bien! Tengo el Super Saiyajin 2 Y el Meteoro Gigante Oye, a ver Ahorita voy a calar estas habilidades ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Tengo unas habilidades medias extrañas A ver si las puedo utilizar bien Porque este Goku Sí se está poniendo los moños, ¿eh? ¡Veanlo! ¡Veanlo! Que sí se está poniendo agresivo Cañón Galix ¡No! ¡No, no, no! Espera, espera, espera Eh... Destello de Super Dios ¿Qué es esto? ¡Ah! Y es la misma habilidad que él ¡Ajá! Y sí se la tiene Sin querer ¡Goku! Conste que eso fue sin querer, ¿eh? ¡Arrímate! ¡Bien hecho, Goku! Un Kamehameha por 10 Que no sé por qué fregados lo tiene Broly Pero lo tiene Y es lo que cuenta, ¿no? ¡Super Saiyan 2! ¡Ay, te va! ¿Qué carajos acaba de...? ¡Vean a este mono! ¡Veanlo! Sigue sin cabello Y le sale como fuego del cerebro Se acaba de convertir En una especie de Ghost Rider O algo así ¡Me sale fuego del cerebro! ¡Válgame! 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 Espera, espera, espera 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 Que te tengo aquí una sorpresita Y... ¡Se lo carga! ¡Se lo acaba de cargar al Goku! ¡Bien! ¡Bien! Esperemos a que se cargue la resistencia Y se vuelve a destransformar el mono ¡A ver! ¡Lo quiero volver a transformar! ¡Quiero volver a transformar! ¡Ahí que! ¡Uh! ¡Uh! ¡Me está aplicando el Goku! ¡Me va a cargar Goku, eh! Yo sé lo que te digo No me estés haciendo enojar ¡Ahí está! ¡Ve nada más! ¡Se lo di justo a tiempo! ¡Otra vez! ¡Super Saiyajin dio! ¡Super Saiyajin 2! ¡Que no sé qué clase de Super Saiyajin sea este! ¡Porque está medio loco! ¡Ve! ¡No tiene cerebro el mono! ¡A ver! ¡Veamos si lo alcanzamos a matar con uno de estos! ¡Ja, ja, ja! ¡Goku! ¡Ya te cargó! ¡Te cargó! ¡Ay! ¡No me le alcancé a dar uno! Bueno, voy a cargar un poquito de resist... De aquí Porque no quiero que se me acabe Quiero que... Se... En la miniatura Bueno, más bien quiero que al final del combate Se vea el Broly transformado así como está ahorita ¡No, no, no! ¡Me va a dar! ¡Me va a dar! ¡Me va a dar! ¡Sí, me dio! ¡Sí, me dio! Pero le estoy dando chance Porque quiero cargar mi ki Y quiero matar a este mono ¡Ahí está! ¡Pero qué me atino! ¡De veras! ¡Ahí está! ¡Se murió! Está tan chaparro Goku Que no le puedo atinar el cañón Galip ¡Venlo de cerca! Tiene la cabeza de Broly Pero el cuerpo de Hachiyak Y ya se destransformó ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué interesante situación! ¡Listo, señores! La última y nos vamos Tengo ganas de volver a utilizar a este Pero no El mod se trata de Hachiyak Así que voy a utilizar al verdadero Al original Y su último contrincante será ¿Virusama? No No va a ser Virusama Hoy no le toca a él Hoy le toca a Hit Aprovechando que lo tenemos aquí Vamos a pelear contra él en A ver, ¿dónde estará bueno? ¿Dónde estará bueno? En la talla de Kamisama Al mundo del espacio Del planeta Bellita Me parece bien Me parece Bastante Bastante bien Ya me caló la garganta Este es el cuarto video Que grabo el día de hoy Sí, señores Llevo con este Cuatro videos grabados El día de hoy Porque ando con mucho ánimo El día de hoy Ando con mucho ánimo Y después de grabar un charted Ratchet y Clank Y el final de Far Cry Primal Aún sigo teniendo energía Para seguir hablando, señores Pero ya Ya se me está acabando Porque Porque ya la garganta Me está calando un poquito Y también tiene mucho que ver Con Dragon Ball Xenoverse Porque como me pongo los audífonos Me pongo los audífonos Tengo que hablar un poquito más fuerte Pero eso es por naturaleza, ¿no? Ya sabes que cuando te pones Unos audífonos Hablas más fuerte así de ¿Qué? ¿Qué dijiste? Bueno, eso es lo que me pasa aquí Eso es lo que me pasa aquí Hit No, no, no No le estoy bajando Se hace nada de vida al hit ¿Qué pasa? A ver Ponte Ponte las pilas Cachillo Pero ve cuánta resistencia Tiene este mono Uy, no, no, no Señor ¿Pero qué? Pero ve cuánta resistencia Es infinita Su resistencia de Este es el mono Más peligroso De todos Con los que Me haya enfrentado Alguna vez Tiene Una infinidad Ahí vas Ya A este definitivamente Me está cayendo gordo Y tengo que sacar Las armas Supremas Las armas supremas Cargamos ki 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 Bien hecho Eso no me hace nada aquí Eso no me hace nada, ¿eh? Ni creas Ni creas que con eso Me vas a alcanzar A hacer al toma Bien Bien dado Bien dado ese golpe Ese también Pero ya se le cargó La resistencia otra vez Eso significa que ya valí Caja, creo Significa que ya valí ¡SORRYOKEN! Bien hecho Con que le atines Con que le atines Todo estará No Si lo esquivó No está nada menso No está nada menso el ki ¿Bien? Retracto lo dicho Si está bien menso A ver Ahora ¡Pum! Cañón de ki Cañón de ki Tu cañón de ki Por favor Se me acabó mi ki Tiro mi resistencia Ay Ya me la terminó de Ya me la terminó de romper Este tipo Ay no No me puedo recuperar Porque No tengo resistencia A ver Ya se me desapareció el hito A ver hito ¿Dónde estás? Le digo hito Porque así le dicen En japonés Hito Hito A ver hito Zoryuken Y a ver si ahora sí Le atino la bola Creo que ahora sí Atinársela Porque si no Estaré gastando A ver Hasta que te la tiene Te voy a spamear Hasta que te atine Esa triste bolota Quedan 37 segundos Igual me estoy ¡Oh! Qué buen guamazo A ver con esta Con esta se muere Bien hecho señores Bien Ganamos Hachiyak Eres el amo Eres el amo Y señor de los jefes Para mí es uno de mis preferidos La verdad Para mí es uno de mis preferidos Pero mi favorito sigue siendo Broly Definitivamente Para mí Es opinión personal El mejor de los villanos Es Broly Punto Se acabó Bueno pues esas fueron Las batallas del día de hoy Que creo yo que estuvieron Bastante épicas Ya teniendo Omega Shenlong En la lista de peleadores Podemos sacar Batallas mucho mejores ¿Qué onda Gordon? Me saludas al flacon Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal ¿Qué onda Pan? ¿Qué cuentas? ¿Tú también quieres entrenar con Cell? No ¿Verdad? Yo sé que no Pan ¿Para qué te haces la mesa? No quieres ¿Y tú qué Cell? ¿Sigues esperando a que entrene contigo? Híjole Pues sigue soñando Creo que nunca voy a terminar Ese entrenamiento Va a salir Dragon Ball Xenoverse 2 Y ese entrenamiento Nunca lo voy a terminar Síganme en las redes sociales Y compartan los videos Con sus amigos Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! Muy bien Hachiyak Veamos hasta dónde Alcanzas Aguantar mi poder Viene directo hacia mí Viene directo hacia mí Y se lo va a cargar Se lo carga Con puro combo básico Al parecer No me voy a tener Que exportar demasiado Ah ya tenías que salir Con tu... Sí ya sabía yo Ya se había tardado En sacar su... Sí Gástate la resistencia Por mí Esa es la técnica clásica Dejar que se gaste Su resistencia ya Solamente 2 rompedores Puedes hacer ¡Uy no! Pues ya se lo cargó Se lo acabo de cargar señores ¡Vas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Lo alcanzo Lo alcanzo ¡Bien! ¡Bien! Casi llegamos a los 50 ¡Hijo! Sí alcancé a llegar A los 50 golpes De hecho Quería hacerle un poquito más Pero ni modo Hasta aquí llegaste Hachiyak ¡Híjole! Me confié demasiado Y lo hubiera alcanzado De derrotar en menos tiempo A ver ¿Cuánto tiempo? Unos 47 segundos Creo que sí ¡47! ¡Exacto! ¡47 segundos! ¡Me duró el Hachiyak! ¡Ja, ja, ja! CC por Antarctica Films Argentina